Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy por la mañana, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, se reunió con los medios de comunicación para presentar su nuevo disco y ahí aclaró si es verdad o no que sus padres se están separando. Ana Victoria pone punto final a las especulaciones en torno a una supuesta separación de sus padres, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. ¿Qué rato puedo burlar del asunto cuando aparecen estos rollos de que si le metió el cuerno, que si le rompió los platos en la cabeza, que si, este, porque sé que su amor va más allá de eso, que realmente se puede quizá hablar o especular de situaciones que suceden y que a lo mejor y hasta se pueden sobrevestir y dramatizar y que hasta cierto punto, porque no, también está bien, ¿no? A veces la prensa, está padre jugar ese juego, ¿no? Ah, sí, ah, sí, que no sé qué, no nos gusta, ¿no? Nos gusta el chisme, pero la realidad es que su amor es más profundo que eso. Y aunque desmintió que su padre mantenga un romance con una jovencita, reafirmó que en varias ocasiones le ha sido infiel a su madre. Y sí la fue. O sea, es real, él lo ha dicho. Y han sido inteligentes, lo han manejado. Yo creo que todo el mundo se equivoca. Y tiene, o sea, no hay peor error que juzgar a alguien de sus errores. Entonces, si mi papá tuvo sus asuntos, a veces sucede, nos pasa a todos. O sea, sería irreal que toda la vida dijeras, no, con esto, o sea, pasa, ¿no? Pasa, es algo que sucede. Entonces, qué bonito, la verdad, qué bonito que él haya tenido el valor de confrontarlo, de decirlo, porque es peor hacer algo y luego guardártelo, ¿no? Mi madre fue hábil, mi madre lo amó y lo perdonó. Y lo perdonó y lo arropó y lo agarró y lo amó. ¿Sabes? Y a veces eso se tiene que hacer. Que hoy, hoy están disfrutando de los frutos de todo eso que lucharon como pareja, ¿no? Además, sorprendió al decirnos que hasta gusto le da que hayan relacionado sentimentalmente al argentino con Salma Hayek. Mira, con Salma Hayek no me molesta tanto. Y de verdad te lo digo. Porque no me parece Salma Hayek, ¿no? O sea, yo creo que qué hombre no molestía por tener algo con Salma Hayek, aunque se rumorara y nunca hubiera sido real, ¿no? A Salma Hayek es muy amiga de mis padres. Pasó mucho tiempo con mi padre en Los Ángeles. Y aparte esa nota, si realmente la lees, no dice nada de eso, ¿no? El título fue simplemente una... Pues uno de esos cambios que a veces, no sé, les gusta hacer para generar nota, ¿no? En otros temas, la cantante lamentó la muerte del nieto de Juan Gabriel, con quien tiene una linda amistad. Juan, sabes que te amo. La verdad que he tenido la dicha de conocerlo desde que era una niña y estar en su casa y vivir con él meses en su casa y conocerlo a fondo como ser humano. Y, pues, lamento de verdad la pérdida de corazón y, pues, esas tristezas pasan con el tiempo, nada más, ¿no? Ana Victoria se reunió esta mañana con los medios de comunicación para presentar su nuevo disco, AVE, en el que reúne temas que fueron éxitos en voz de sus famosos padres. Yo no lloro por llorar es su primer sencillo. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.